Afuera nublado me siento atrapado porque tú no estás aquí Baby yo te extraño los besos que tanto tú me los dabas a mí Mi cama te extraña tu cuerpo de diablo a las noches que no había fin Es cierto que te extraño y cuando seamos el amor Cómo olvidarme de eso, de mi vida sin besos Junto a la playa perfecto y cuando decías te quiero Entre fotos y videos solo quedan los recuerdos De un amor que era perfecto y yo te quiero decir Que yo era para ti y tú para mí Éramos un team y ahora me encuentro infeliz Porque yo sin ti no puedo vivir Regresa mami Regresa, regresa mami Afuera nublado me siento atrapado porque tú no estás aquí Baby yo te extraño los besos que tanto tú me los dabas a mí Mi cama te extraña tu cuerpo de diablo a las noches que no había fin Es cierto que te extraño y cuando seamos el amor Cómo olvidarme de eso, de mi vida sin besos Junto a la playa perfecto y cuando decías te quiero Entre fotos y cuando decías te quiero decirte Entre fotos y videos solo quedan los recuerdos En la playa perfecto y cuando decías te quiero decirte Y cuando decías te quiero decirte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.